La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Son muchas las cosas que me impiden reencontrarme con mi pasado Yo nunca tuve televisión, ni un celular, ni nada, ni electrodomésticos, nada de estas cosas, ¿no? La tecnología ha corrompido esto, ha distanciado familias en la mesa, se ha metido tanto en nuestras cabezas que ahora dependemos más de ella Primero la experiencia de dirigir un guión que no es mío, eso ya era como que bastante complicado adaptarme a eso O sea, como involucrarme ya en el proyecto Pero creo que, o sea, poco a poco lo fui logrando y en la parte de la etnia es como que creo que se dio mientras llevamos, mientras rodaba Porque claro, o sea, a mí me parecía interesante que el guión tenga esta parte cultural del guionista Sin embargo, igual poder mezclarla con elementos de un cinemazo universal Siento que como equipo funcionó bien, como penetramos, sentía una buena energía y sentía que sí se quería rodar Pero, o sea, había cosas que no entendían o no salían de contexto para ellos Porque su realidad es diferente a la mía La escena más fuerte, no sé, creo que fue en La Laguna porque remonta a mis tiempos de cuando era niño Galo reencarnó a mi abuelo en cierta parte, pero después eso veía de espaldas Y cuando venía de frente y era como que una desilusión Porque decía, no, es el galo, es el galo Y bueno, venimos a actuar Con el guión incluso me estoy encontrando porque estaba perdido realmente Es triste al mismo tiempo porque tú reaccionas y revives cosas que quizás no quisiste olvidar Pero por el contexto social ahorita en el que estoy, me perdí Creo que sí lo logré Logré que me entendieran en lo que quería transmitir De dónde vengo y lo que soy Y mi manera de vida, eso es para mí importante El crew me ayudó muchísimo Porque sin ellos no creo que se hubiese podido rodar este proyecto, sinceramente Y sí les agradezco muchísimo Porque sinceramente creo que ellos fueron como todo para este proyecto Porque yo solo no lo hubiese podido lograr Así que, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!